Bizarros días chicos, hoy estamos aquí viendo un vídeo de Rubio Y tenemos a Cento que va a probar la magia La magia La magia del chili rojo que probamos chel y farina de hace poco Pero Cento no lo ha probado Y quiere ver qué se siente No me creo que sea para tomar Pues toma todo Vale, igual me he equivocado ¿Tenemos agua? Bueno, a ver la isla ¿Hay cerveza? Eso sí Venga, abajo No es para tanto Bueno Teníamos leche No es necesario Sí es necesario Joder Es para tanto Es para tanto Su puta madre Pues sí, era así Pero ¿de qué está hecho esto? Es solo fruta y verdura No sé de qué tanto nos da Solo es el fruto y el pecho Lo peor es que me lo he tragado ¿Qué te ha afectado? Fatal Pues sí que era barato Solo es media hora ¿Media hora sí? Yo sí, a lo mejor tuvo menos ¿Media hora sí? Joder Pica un poco Vamos a tomar No, 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 no Te has dejado un poquito Es verdad No, no, no Estoy llorando, tío Ya Los calores Pues ya sabéis, chicos Comprar chile rojo Es muy sano No lo hagáis Bésame Ni de coña Ni de coña Si siempre le quieres besar Es un beso focoso Ya, pero hoy no Hoy no Es un beso focoso de cojones Chévi y yo Vamos a echar un Nagu Mientras tengo Por favor Bueno, el que gane Contra acento No, no, no Vale, está Hostia No, perdona Me siento He hecho Te he dado con el anillo No, no, diga Te he dado con la palma De la mano He tapado así Por miedo Y te dan las sienes Joder Perfecto Lo voy a sentar aquí Tú tranquilo A la primera A la primera Vale Vale, entonces Qué puterina, macho Uy, uy, uy No me bajas Qué susto, joder Qué susto, joder Que vas a encontrar Venga, tú puedes Sí Qué puterina tienes Que no puede ser Ay, es que tiene mucha Vale, al mejor el 3, ¿no? Venga, vale Me ha dado Pero no me ha dado la suerte O sea, pero yo lo contaría con válido Venga, vale Dos, falla Falla Ay, uy Casi, casi Ahora me está empezando a oler No va a llegar No ha llegado Uy No le cuento Dos, dos Dos, dos Ay, es que es difícil Para aquí justo Uy, 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 uy Y por encima Vamos a ello Esa sí va Venga, voy a intentar Si te doy Empatis, seguimos Empatis Yo lo he visto bien, ¿eh? Vale, pues te toca Venga, vale Oh, Dios Estoy con los calores todavía Es que esto pesa, ¿eh? Es una botella de finales ¿Va a tirar o no? No, no A ver, sí, tira la mano Uy No, no hay rebote Ay, en la tripa, ¿no? Es que es más difícil de lo que parece Es que es difícil ¿Ves? Buscas el bombeo, ¿verdad? Oh, oh Esta es la buena Uy Probaros Nada, no, no, no lo veo Reventado Gracias Ah, venga, odio Ah, 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 ah'll Huele, ¿eh? Ah, ah , ah, ah, ah. Parece que no, pero cuando te pilla bien Perfecto. Perfecto. ¡Ah! 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 ¡El triple! ¡Esto ha sido lo mejor! ¡Ah! 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 ¡Qué joyas! ¡Ah! 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 ¡Qué necesito de leche! ¿Le proclamamos? ¡Gonador de Smashball! ¡Eso es! ¡Nunca más te va! ¡Hostia! ¿Y está todo bien dolerse? Tranquila, ¿dónde? ¡Oh! ¡Uff! ¡Fragil! ¡La ropa es! ¡La ropa es! ¡No he fío nada! ¡No he fío nada! ¡Es una pro! ¡Solo es una pro! ¡Propite! ¡Toma! ¡Vale, vale! ¡Ahora pon tu lama! ¡Venga! ¡Confíame! ¡Es una pro! ¡En la O! ¡No confío en nada! ¡Niñez, junto! ¡No tiras mucho! ¡Su puta madre! ¡Qué héroes! ¡Qué héroes! ¡No he pasado ni con miedo! ¿No he pasado fatal? ¡Para nada! ¡Un héroe! ¡Un héroe! ¡No! ¡Un héroe así y lo paso en tres medias! ¡Claro! ¡Vamos a dejar! ¡Aquí, es tú! ¡Sí! ¡Ay... ¡Por qué no levanta, tiene un perfecto! pero iba bien eh iba bien no me gustaba otra vez no yo no ya no no, lo he tirado bien, ha ido perfecto Luis, este es un pis sin los huevos ha ido perfecto este tipo no ha ido bombeado, ha ido recto me ha echado y ahora lo intentas tú no tienes muy fuerte te voy a hacer fatal, te voy a hacer muy alto te voy a hacer muy alto es que me he perdido que me he perdido que me ha perdido se ha cagado y se ha cagado pasa lo mismo es que se quita sin querer ya no más ya no más que se lo venden los cagos yo se lo vi no se me ha pegado muchísimo el tanga no es porque yo me llevo sentada como una red de nervios típico tío hay que hacer un pisino a la oreja hay que ha chavarnos huevos vale, voy eh ẻo hay",erez gilipollas no lo tienes hecho ya lo tienes genial gu прямо que quente queda no te lo toques que se te va infectar que se te va infectar que dices se te va infectar para que se te infecta no te lo toques no te pido mazo para que se te infecta no iba nada pero es una copa del risi es porque eres ciego Hazme caso, te ha quedado genial De nada No me gustan tus piercings Porque te quedan super bien No he encontrado tus piercings porque duelen que te cagas Te duelen que te cagas Espira, 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 espira Vale, vamos a intentarlo Vamos a ver Me he tirado una pelota de plomo Ya me has vuelto de tu pelota de plomo No me he tirado Oh Just a tape Ape 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 Gracias por ver el video